Carolina. Hola. Hola, Wilmary. Pues termina la ronda de grupos. Cuéntame tus impresiones de estos primeros juegos y lo que viene para Puerto Rico. Pues mira, estamos contentas por pasar a la segunda ronda. Creo que desde que comenzamos los primeros dos juegos vinimos de menos a más. Ayer pudimos también venir de menos a más y lograr esa victoria. Y la de hoy también era importante. Así que es bueno para el grupo, para nuestra nuestro ánimo, nuestra energía seguir pues viniendo de menos a más para seguir mejorando durante el torneo. Las expectativas en general de ustedes al iniciar la competencia, ¿cuál era? Pues mira, para nosotras por lo menos este grupo que es nuevo es seguir trabajando duro. Llegar hasta donde nosotras podamos llegar, claro, porque creo que la expectativa de todas siempre es ganar. Pero es importante para nosotras poner nuestro esfuerzo, seguir jugando duro, seguir mejorando las cositas que debemos mejorar y llegar lo más lejos que podamos llegar en este torneo. En este último partido, ¿qué fue lo que más te gustó de tu equipo? Pues mira, me gustó que siempre nos jugamos unidas, teníamos buena energía, nos comunicamos, nos mantuvimos todo el tiempo pendientes de lo que ellas estaban haciendo, sin descuidar el lado de nosotras, de nuestra cancha. Y obviamente lo más importante es conseguir la victoria y que terminamos jugando duro. Sin importar el rival al que se enfrenten mañana, ¿qué consideras que debe de hacer Puerto Rico para poder seguir avanzando? Pues, claro, sin importar el rival, primero debemos ver el video, a ver qué estamos haciendo. No sabemos contra quién nos toca mañana todavía, pero entiendo que primero deberíamos preocuparnos por nuestro lado de la cancha, como mencioné anteriormente, seguir trabajando las cositas que nosotros queremos mejorar, seguir poniéndole esfuerzo, seguir hablándonos, seguir comunicándonos, energía, y a todas esas cosas positivas que hemos podido traer durante estos últimos cuatro juegos, seguirla para la próxima ronda. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.